Un sinsentido es un ser humano, un hueco falso, al igual que un fantasma Sereno y en el punto al error diciéndole adiós a todo lo que era Tener algo de fe en esta vida, siendo indiferente no te beneficia Y sin nada que rescatar, no hay un solo lugar en el cual te dije continuar No llores más por lo que sueñes, sé bien la cara que debo mostrar No entiendo pero te suplico, responde una vez más Jugando la noche, jugando la noche, es hora de actuar, apenas llega la oscuridad Me opondré, el ciclo romperé, muy loco parecerá, pero lo voy a hacer Aún no te frenes, aún no te frenes, en este lugar nació un poder incomparable Y ahora no puedo imaginar más que desgraciar, por el futuro que me he sentenciado a esta maldición Avancé y tropecé, me aferré a este dolor, el mundo he de salvar, esa será mi razón Por el futuro que me he de salvar, esa será mi razón Y ahora no puedo imaginar más que unским conjunto ha sido una sola